Pero a los que le está yendo mal es a las chivas y no tanto en lo futbolístico, sino parece un hospital y no hay coronavirus, lo que hay es una influenza masiva. No estoy exagerando, más de ocho personas tienen influenza en el rebaño sangrado. Sí, la verdad que es triste porque recordemos que esto hasta el momento solo les han reportado que solo les hicieron la prueba para ver el flu, el common flu que ya es de todos los años durante esta fecha. Pero ahora están esperando para ver qué onda, si dicen si alguien tiene coronavirus o no, porque recordemos que en México ya hay muchos casos. Del viernes acá han habido el doble de casos en estos días.